Al Día Media.com no se hace responsable por los comentarios emitidos en el siguiente espacio, el cual son de estricta responsabilidad de sus productores, locutores e invitados. Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, ¿cómo estás? Qué placer reencontrarnos una vez más, semana tras semana, aquí, en tu casa, en tu hogar, en este universo de éxito y felicidad que se llama Autores de Éxito, donde vamos a recorrer un universo de triunfo, donde vamos a aprender muchas cosas espectaculares para que nuestra vida sea cada día mejor. Y semana tras semana nos visitan invitados especiales. Y esta semana te traigo un invitado de honor, una persona que te va a cautivar, que te va a llegar al corazón, que te va a dejar una huella en tu alma. Y vamos a hablar de cosas increíbles, cosas maravillosas, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de recorrer el mundo, vamos a hablar de los sueños, vamos a hablar de éxito, y vamos a ver cómo muchas veces nos atrevemos a hacer realidad nuestros sueños, a través de qué? De ese liderazgo que tenemos los seres humanos, con el cual hemos nacido, pero que muchas veces no ejercemos. Y justamente en este programa estamos llamados a ejercer ese gran liderazgo, ese gran potencial que tenemos aquí adentro de nuestro corazón y debemos sacarlo afuera. Y este invitado de honor justamente es una persona que ha tomado las riendas del liderazgo de su vida y ha hecho cosas maravillosas. Te va a encantar conocer a esta persona especial y vas a aprender muchas cosas bonitas para tu vida. Siempre te digo, semana tras semana, que trabajes con tu cuaderno, que tomes nota de aquellas cosas que te gustan y de aquellas cosas que pueden mejorar tu calidad de vida en cualquier aspecto. Porque ese es el objetivo principal de este programa Autores de Éxito. Poder mejorar un poquito, aunque sea un poquito, una parte pequeñita de tu vida, ya con eso suficiente, me doy por satisfecha, me siento feliz de poder juntos seguir creciendo. Y bueno, tengo muchas cosas para contarte, principalmente lo primero que quiero decirte es gracias, porque sin tu presencia este programa no existiría. Semana tras semana seguimos haciéndonos amigos, seguimos creciendo juntos, seguimos creando esta gran familia, esta gran tribu que se llama Autores de Éxito alrededor de todos los continentes, alrededor del planeta. Porque a través de este medio, a través del Día Media, que desde Columbus, Ohio, transmite al mundo entero, y los latinos nos unimos alrededor del mundo. Así que te invito a soñar en grande, te invito a tener sueños enormes, porque en el programa de hoy te vas a dar cuenta de que cuando hay un sueño grande y hay una gran decisión de hacerlo realidad, no te para nadie, no te frena nadie. ¿Por qué? Porque naciste para triunfar. Exactamente, naciste para vivir en un universo de éxito y felicidad. Y esa es la propuesta que, con muchísima humildad, vengo a traerte en el día de hoy. Analia Exeni, desde Argentina, tu servidora, tu amiga, y te sigo invitando a crecer a través de un universo de libros. Porque a través de los libros encontramos la magia de la vida, encontramos cosas maravillosas. Y el programa de hoy tiene ese propósito, despertarte a ese sueño maravilloso, que es vivir, pero vivir en grande, vivir con toda la magia que nos merecemos, con todo el esplendor que nos merecemos. Y justamente eso es lo que va a compartir contigo nuestro invitado de honor del día de hoy. Un gran hombre, un gran autor de éxito. Y si quisieras proponer nuevos invitados, proponer nuevos libros, vos sabés que semana tras semana leo tus mensajes, y que me encanta recibir tus propuestas, tus ideas. Así que estamos en contacto permanente y seguimos creciendo a través de los libros. Porque Autores de Éxito te invita siempre un escaloncito más, un peldaño más, a crecer, a triunfar y a seguir construyendo juntos este universo de éxito y felicidad. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos. Así que, sin más preámbulos, vamos a recibir a este gran, gran invitado de honor que viene hoy a cautivar tu vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias de todo corazón por ser parte de mi familia, de lo mejor de mi familia, que es este mundo, este universo llamado Autores de Éxito. Muchísimas gracias, te doy las gracias. Y continuamos, continuamos juntos creciendo. Gracias, gracias, muchísimas gracias de todo corazón. Hola, querida amiga, querido amigo. Hoy, aquí en Autores de Éxito, estamos con una sorpresa, con un invitado súper especial, con una persona que viene a engalanar este programa maravilloso, nada más y nada menos que Wilder M. Gómez, el fundador, el director ejecutivo de Al Día Media, de esta empresa maravillosa, donde tengo el honor de que Autores de Éxito se transmita alrededor del mundo. Bienvenido, Wilder, ¿cómo estás? Hola, Analia, ¿cómo estás? Primero que nada, un gusto y un placer estar contigo conversando y segundo, muchísimas gracias por esa presentación que realmente no conozco a la persona que tú presentas, pero feliz de estar contigo y saludarte a ti y a la gente que te sigue. Muchas gracias, querido Wilder. Bueno, Wilder, como siempre, lo caracteriza a su humildad, él es una persona súper humilde, una persona grande, con un corazón enorme, pero con esa humildad que lo caracteriza y ustedes hoy, en esta entrevista, van a conocer a esa persona maravillosa que ha hecho grandes cosas en los Estados Unidos. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, querido Wilder, es la siguiente, una pregunta que va derechito, disparada para tu alma, que sale de acá y va para allá. ¿Quién es Wilder M. Gómez? ¿Quién es Wilder M. Gómez? Bueno, créeme que siempre ha sido una de las preguntas que le hago a los entrevistados en el programa Ponte al Día y es la primera vez que me la hacen, y siempre me reía porque no les das tiempo de pensar, y eso es lo que pasa en este momento conmigo, a pesar que la hice mil veces, cuando te la hacen a ti, tú te pones a pensar y... Y no sé, yo pienso que Wilder Gómez es un loco aventurero, muchas de las cosas que he hecho en la vida, quizás las he hecho por instinto, por impulso, a veces pienso muy rápido, lo que me ha llevado muchas veces quizás a cometer errores o a no tener un objetivo claro. Entonces, conversaba con algunas personas, sobre todo ayer, con 21 años en los Estados Unidos, considero que la primera etapa, o hace dos, tres años, para mí fueron buenas, pero para mucha gente que solamente se dedica a cuantificar el éxito económicamente, quizás lo veían como un fracaso, porque dicen, ok, Wilder intenta esto, intenta el otro, quizás el periódico es una locura, quizás el hacer esto es otra locura más de él, pero en el fondo es algo que te hace sentir feliz y yo creo que como trataba de pensar cómo escribir en el libro que hicimos con Rosmaría, la cual le mando un gran saludo, yo pensaba que cosa es el éxito y el éxito es simplemente hacer algo que te sientas bien, puede ser cuantificado económicamente, puede ser cuantificado por emociones, cuantificado por experiencias de vida, yo creo que eso es el éxito. Entonces yo creo que Wilder Gómez es un loco aventurero que después de 21 años ya en los Estados Unidos, como que llegó el momento o los astros se han acomodado o la suerte ha llegado, entonces he comenzado ya a cuantificar, quizás no hacer dinero dinero, pero sí a tratar de armar cierta solidez que me permita seguir con más locuras y con más planes, ¿no? ¡Guau, guau! ¡Qué hermoso esto de ser un loco aventurero y hablar sobre el éxito! Para mí, personalmente, mi opinión sobre vos, Wilder, es que sos una persona tremendamente exitosa y me encanta tu historia de vida, tu historia de vida es muy motivante, muy excitante, muy profunda y me encantaría, me encantaría que pudieras compartir con la audiencia, de autores de éxito, con la audiencia de tu casa, de nuestra casa, al día media, de cómo venís de Perú, cómo salís de Lima, Perú, cuáles son las ideas que pasan por tu cabeza al momento de 21 años atrás, decir, bueno, voy a dejar mi hogar, mi país donde nací, mi familia, para buscar esa gran aventura en los Estados Unidos. Yo creo que contar eso sería algo muy bonito porque yo la historia la conozco, es una historia que siempre me encanta, pero escucharla de tus labios creo que es fascinante. Así que contanos un poquito de esa loca aventura de cuando saliste de Perú. Bueno, yo creo que desde la primera vez que comencé a viajar fuera, ya fuera a los 18 años, un poquito ya avanzado, tuve la oportunidad de estar muy cerca donde tú estás. Me fui al Iguazú en un campamento de los Boy Scouts, mi primer viaje internacional. El viaje era en avión Irima-Tacna, la frontera Perú con Chile, y de ahí por bus hasta llegar a Fosio Iguazú. No, perdón, a Porto Alegre. Estando ahí, acabo el evento, me salgo de la delegación y llego hasta Buenos Aires con 20 dólares en el bolsillo, en el 92 cuando un dólar costaba un peso y que básicamente te alcanzaba por una Coca-Cola y algo más sin pasaje de regreso. Y comencé ya a sentir esa aventura, ¿no? Al regreso porque, o sea, llamando a Lima, mi papá estaba molesto de que cómo me mando hasta Argentina, pues sin permiso y sin plata. Me hicieron que los de sufrir un par de días y me compraron un pasaje de regreso en bus. En bus conozco unos muchachos argentinos que venían a pasear a Perú, a hacer Machu Picchu, a hacer otros lugares y comienzo a sentir esa adrenalina de que es el viaje. Después ya con el tiempo me llega la oportunidad de pertenecer a la Federación Deportiva Universitaria del Perú y en ese momento el presidente Eduardo Ramírez se fue un gran amigo. Me da la oportunidad de ir a Italia. Vamos a Italia, estuvimos en Sicilia tres días, me encantó lo que era viajar, la aventura. De regreso paramos en Miami, cosa que yo decía que nunca quería venir a los Estados Unidos, paradójicamente. Y creo que me encantó el sol, las palmeras y nos quedamos una semana. Viajé un par de veces más a los Estados Unidos. Después ya regresando a Lima porque la visa era solamente de escala. Pude aplicar para una visa, me la dieron rapidísimo y ya viajé un par de veces más y justamente esto me hace acordar a la situación actual del país, o sea, del Perú. En ese momento Alberto Fujimori se lanzaba por tercera vez, haciendo algunos cambios en la Constitución, completamente anticonstitucional, a la presidencia del Perú y como la historia lo dice, con ciertas trafas, como decimos en Perú, con ciertos engaños, sale presidente. En ese momento una querida mía mía me dice si es que Fujimori gana por tercera vez, yo me voy del país y me voy a Miami. Con esa locura y sin pensarlo, yo agarré y le dije bueno, si te vas, te apuesto que yo también me voy. Sin pensarlo, sin meditar, ¿qué podía pasar? Y las cosas se dieron, como dicen el dicho, la suerte estaba echada y Fujimori gana. Esta amiga se viene a los Estados Unidos y al mismo tiempo el negocio que yo tenía de imprenta en Perú ya no era como al principio que comencé a levantar. Se comenzaba a ir un poco, o sea, en picada, ya mucha gente que salía de los trabajos renunciaban o los botaban con el dinero que recibían se compraban pues o un taxi o una máquina de imprenta y comenzaban a crecer mucho. Entonces ya la competencia no era la misma y siempre tenía esa picación razón por irme fuera. Yo me fui a vivir solo como a los 19, 20 años ya fuera de la casa y me gustaba caminar solo, o sea, no me acostumbré mucho al sentido de compartir mucho en familia, me gustaba salir. Yo creo que en el fondo siempre pensé fuera, como dicen los gringos, out of picture, ¿no? O mirar las cosas de otra manera, por lo cual de repente en Perú no encajaba mucho. Y nada, me vine, compré un pasaje, cerré lo que pude y dije, me voy a ir a Estados Unidos por un tiempo, indefinido, sin saber qué pasaba. Llegué a Miami, me encontré con esta mía, conversamos, saldamos la apuesta, llegué donde un muchacho que trabajaba desde entonces, o antes, meses antes, conmigo en Perú, en la imprenta, llegamos a la casa donde él estaba compartiendo con un señor mayor que era abuelo de la exnovia que tenía. Este muchacho, pues, el típico palomía de barrio, este, tenía problemas con el señor y prácticamente nos echaron, ¿no? En algún momento de la casa. Y yo tenía en ese entonces el esposo de mi prima, que ahora es mi compadre, que vivía en Ohio y en alguna conversación en Lima me decía si vas a Estados Unidos, vente a Ohio. Yo imagino que esa conversación fue antes de la apuesta, su mente siempre estaba quizás en el que quería irme. Y simplemente lo llamo y le digo, mira, pasa esto, ¿cómo están las cosas por allá? Y le digo, bueno, vente y me avisas. Esa fue la conversación. No hubo una planificación de bienestar día, calor, así simple. Bueno, me voy con este amigo a una gasolinería y compramos en esa época porque acordémonos que en el 2000, yo salí de Perú el 2 de julio del 2000, el día que se estrena el Estadio Monumental del de la U en Lima, no había internet como ahora, el GPS como ahora y esas facilidades para viajar. Me compré un mapa Atlas y en el mapa Atlas con el puro instinto scout que siempre tuve, comencé a trazar cómo llego de Miami, Florida a Columbus, Ohio. Y obviamente tienes que pasar map, páginas y te equivocas en los trazos. Tenía algo de dinero, me compré un carro y decidí marcharnos a la aventura y comenzamos a manejar. El viaje que ahora sé que son 16 horas nos duró más de dos días, creo un día y medio el viajar, ¿no? atravesamos las montañas, comenzamos a llegar a lugares a pueblitos chicos donde la gente pues no entendí, no hablaba español por supuesto y mi inglés era un poquito o bastante, mejor dicho, primitivo. Me acordaba solamente el inglés del colegio y nunca fui buen alumno, pero nunca tuve miedo ni pena, ni en Italia, ni en ningún país en comunicarme. Y comenzamos a agarrar la ruta, paramos en un rest area a dormir, seguimos la aventura y cuando finalmente llegamos al estado de Ohio, pensando que ya todo estaba resuelto, el carro comienza a fallar y nosotros, wow, ¿qué hacemos acá? Nos para un, inmediatamente llegó la policía, se paró atrás de nosotros y nosotros, o sea, asustados, un país extraño, se para la policía, uno piensa que es como nuestros países y conversó con nosotros y le explicamos que el carro estaba malogrado que no prendía y él nos dice que es peligroso quedarnos ahí y que nos iban a mandar una grúa, nos manda la grúa, la grúa nos lleva hasta el taller de mecánico, siempre he querido recordar el nombre del pueblo, a pesar que guardo muchas cosas, no guardé nada de eso y no me acuerdo, pero el señor nos dijo que el problema era el motor y que eso podía demorar y que cuál era nuestro destino, le mencioné que era Columbus Ohio y nos dice que cerca de su taller pasaba la ruta del Greyhound, Greyhound es una compañía de buses que viaja por todos Estados Unidos, es conocida, es característica, salen muchas películas y sobre todo que tarda bastante porque para por todos lados, nosotros dijimos bueno, caballero, vámonos para Columbus, agarramos la mochila con lo que pudimos, esperando, me acuerdo mucho que en el paradero el bus pasaba como en cuatro horas y había un cinema al frente, nos metimos a ver ni me acuerdo que completamente en inglés para entretenernos y tomamos el bus, llegamos a Columbus a la estación del downtown sin saber que al lado había un gran mall que pudimos caminar esperando la estación y llamando a mi compadre por teléfono para que nos busque, él como trabajaba en el turno de la noche, obviamente a la una o dos de la tarde estaba durmiendo, intentamos hasta que después de varias horas me contestó y vino a buscarme, le explicamos el problema, nos llevó a su casa y así comenzó nuestra historia de vivir en Columbus, al final el carro no sirvió, tuvimos que ir para recoger el resto de cosas, le firmé el título porque acá en Estados Unidos tienes un título de propiedad que solamente lo firmas y lo entregas, por eso que en la película vemos que la gente cambia de carros tan fácil, es un papel nada más, y le entregué el carro y me quedé en Columbus sin carro, con poco dinero, a la aventura a ver qué venía y comenzando pues a tratar de trabajar para poder generar recursos y ver qué hacía, ¿no? A los seis meses de eso, digo, bueno, voy a regresar a Perú antes que se desa mi visa, me voy al Perú ya convencido que quería vivir en Estados Unidos, entonces me deshice de todo lo que podía menos de las cosas de los recuerdos, las pocas cosas de material que tenía y a la semana me vine a Estados Unidos, con esto que me gusta apostar, cuando hago esto que me quiero ir, ya para entonces habían venido dos amigos míos de Perú, un amigo de los Boy Scouts toda la vida y otro gran amigo también de la universidad y el amigo de los Scouts me apuesta, me dice, yo te apuesto que si te vas a Lima en enero, que es verano, que hay playa, no te regresas en una semana, yo dije, bueno, va para eso, ¿qué apostamos? Tu carro contra mi carro, me apostó, nos dimos la mano, me fui y en una semana regresé, así que me gané un carro, me quedé viviendo en Estados Unidos y ahí comenzaron una serie de aventuras y cosas que me frompas años, ¿no? Guau, guau, qué increíble, o sea, cómo en pocas palabras, en pocos minutos, nos llevaste a lo largo de toda tu vida, de un jovencito de 18 años que se va a Brasil, que se viene hasta Argentina, incluso me encantó cómo recordaste lo del uno a uno, que un dólar era un peso argentino, bueno, yo vivía exactamente en la ciudad de Buenos Aires, cómo me hubiera gustado conocerte, Wilder, cómo me hubiera gustado tomarme un café con vos, cómo me hubiera gustado, no sé, tener la oportunidad de conocerte en esa época, bueno, pero hoy la vida nos reúne y nos estás contando todas estas aventuras, yo creo que ya naciste con un gran espíritu de viaje, con un gran espíritu aventurero, como decís vos, un loco aventurero, pero también hablaste del éxito y yo hablo del liderazgo, de ese liderazgo que muchas veces nos hace falta tomar en nuestra vida, que por ahí nos pasa mucho a los latinos, decir, cómo me gustaría hacer esto, hacer lo otro, iniciar una vida en otro país, o muchas veces a esa edad, 18 años, que uno está con toda esa energía, con esa adrenalina y tomar grandes decisiones, bueno, vos lo hiciste, llegaste ahí a Columbus, te erradicaste y bueno, a partir de ese momento empieza toda una nueva vida para vos, hoy sabemos que sos el fundador, el director ejecutivo de Al Día Media, que es una empresa que une a los latinos alrededor del mundo, a través de radio, de medios digitales, etcétera, periódicos, contanos un poquito cómo fue tu faceta de emprendedor, de emprendedor de éxito, cómo empezaste esta aventura, porque eras un jovencito, dijiste, no tenías dinero en los bolsillos, sí ganaste el auto, pero bueno, entiendo que empezaste como quien dice de cero, ¿cómo fue ese comienzo ahí en Ohio? Bueno, cuando yo me vengo a Ohio, yo tenía 27 años, este, había tenido un negocio de imprenta en Perú, como comenté, en algún momento me fue bien, fui a comprarme máquinas, tenía carro, vivía solo, este, las cosas comenzaron a caer un poquito, cuando vengo a Ohio fue un choque, porque a pesar de que con 27 pues sigue siendo joven, estaba acostumbrado a no trabajar para nadie, y al llegar acá a Estados Unidos fue un choque, porque, por ejemplo, el primer trabajo que tuve era en una fábrica, se llamaba Marceri, y Marceri hacía los dressings o las salsas para las ensaladas, entonces me pusieron a mí a trabajar donde estaba el contenedor de basura, llegaban estos bidones grandes, llenos de los desperdicios de la salsa, y había que cargarlos y tirarlos al dispensador para que se vaya la basura, entonces, primero que nada que allá hasta para lavar tu carro le dabas el cambio de un dólar, creo, o quizás menos, y alguien te limpia el carro todos los días, acá ya uno tiene que limpiar tu carro, cambiar las plumillas, etc., y menos botar la basura, ¿no? Entonces como que fue un choque, ahora, en el 2000, si nos remontamos al 2000, el Perú, yo creo que muchas veces he dicho, a veces es, o era, un poco más racista incluso que Estados Unidos, y la primera persona que trabajó conmigo directamente era un afroamericano, entonces yo decía, what the fuck, o sea, me toca botar la basura, y encima que este negro me diera qué hacer, en mi mente tenía un montón de cosas, pero ya estamos acá, y sacando los complejos del lado y todo, esta persona fue muy buena gente conmigo, habían otros, sí, que como éramos latinos en esa fábrica, trataban de sobrepasarse con nosotros, traer ese aspecto del afroamericano que son rudos, y él agarró, y a uno lo agarró acá del pecho, y le dijo, hey, Wilder is my brother, take it easy, o sea, Wilder es mi hermano, cuidado, y ahí comenzamos, ¿no? Entonces fui rompiendo esas barreras que a veces venimos, o esas mochilas que cargamos de nuestros países, y comenzar a cambiar, porque podría haberme pasado los 20 años pensando, como muchos que llegan, que uno ha sido importante en su país, o que uno ha sido hijo de tal en Perú, o que uno tuvo esto y que tuvo el otro, acá, todo es flat, plano, o sea, acá, la mayoría somos iguales, o somos todos iguales, pero va dependiendo de lo que uno haga en la vida para tratar de sobresalir, pero por ejemplo, yo puedo ir al mismo restaurante que va una persona que se dedica a botar basura, o al mismo restaurante de la que limpia la casa, o del dueño de una compañía, cosa que en nuestros países no pasa por el poder adquisitivo, y por el complejo de como te vistes, como acá, eso no existe, y creo que me acostumbré, ¿no? Y cuando he intentado ir a otras ciudades como Miami, por ejemplo, yo creo que la gente carga las tradiciones de sus países, acá es un poco más anglosajón, y vas perdiendo mucho esos, de esas barreras que quizás uno se pone en la vida, Bueno, eso lo encuentro fantástico, porque de alguna manera yo creo que todos los seres humanos somos iguales, y nos merecemos esa dignidad, ese respeto, y la oportunidad de ser tratados como nos corresponde, ¿no? Así que eso, la verdad que encuentro algo espectacular, y que puedas hoy, a tantos años de vivir en este país, valorar esa diferencia, ¿no? Porque en Latinoamérica es diferente, tristemente, pero qué bueno que vos hayas podido encontrar, como decís vos, esa igualdad, y valorarlo, ¿no? Y disfrutarlo. Y bueno, te voy a hacer una pregunta profunda, hoy estamos con las preguntas así directas, directas para el alma de este gran hombre a quien admiro muchísimo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál es el objetivo de Vilda, el de vida de Wilder? Hoy, en este momento de tu vida, hoy con lo que tenés, cómo estás viviendo, si te pones a pensar en tu objetivo de vida desde hoy hacia futuro, ¿cuál sería esa respuesta que compartirías con la audiencia? ¿Cuál es tu objetivo de vida, Wilder? Mira, yo soy una persona completamente mala para planificar a futuro y a largo plazo. Muchas cosas que hago, muchas cosas a las cuales me he dedicado, las planifico en un corto plazo. Incluso mi hermano me dijo que íbamos a crear una empresa en Lima y te necesitaba un mes, dos meses y me parecía bastante para pensar. Entonces, no te puedo quizás responder el objetivo de vida hasta que me muera o de acá unos 10, 20 años, no sé, pero en este preciso momento lo que sí te puedo decir es que yo pienso que lo que tenemos que hacer es primero que nada tratar de evitar gente con mala vibra, evitar gente que todo el tiempo te venga cargado con sus problemas porque te quita las energías. Entonces, yo en este momento me diría que las cosas ya han ido encaminándose para tener cierta estabilidad quizás económica, eso es lo primero que hago, evitar todo lo que sea mala vibra y segundo tratar de ayudar a las personas de forma desinteresada y yo creo que eso te comienza a devolver mucho. Lo he hecho en la pandemia creo que comencé a crecer y no solamente esto, sino que el libro que hicimos con Romani que habla de trascender en medio de la crisis, yo creo que hice eso, en la pandemia me ayudó a crecer bastante, pero siempre con estas dos cosas por lo menos, evitar mala vibra y ayudar desinteresadamente sin mirar a quién. Como objetivo yo creo que los valores que aprendí en los scouts y algunos en la casa también me hace a tratar de ayudar a las personas de tratar de hacer, de dejar como decía la Baden Powell el mundo mejor de lo que encontramos y en eso por lo menos en este momento estoy tratando de conversar con personas en Perú para tratar de ayudar a jóvenes que quizás no tengan las mismas oportunidades que nosotros porque no han tenido no la misma pero quizás menos porque de repente no tuvimos muchas con la única diferencia que con las personas que estoy conversando queremos comenzar a ayudar a gente que sea hincha de nuestro mismo equipo de fútbol de repente hay mucha gente claro de repente hay mucha gente que necesita la oportunidad claro que sí pero por lo menos queremos concentrarnos en un grupo pequeño entonces si cambiamos la mentalidad al menos de una persona ya hemos hecho algo porque es imposible pretender cambiar el mundo pero por lo menos si ayudamos a uno a dos a tres personas a cumplir sus metas y estas personas cumplen su meta y nos ayudan a la vez a hacer lo mismo habremos comenzado una cadena y si ya comenzó por otro lado simplemente continuamos con esa misión y tratar de cambiar la imagen del hincha de la U cambiar la imagen quizás de los peruanos quizás cambiar la imagen de un pequeño pueblo no sé pero por lo menos creo que el ayudar nos va a llevar a avanzar y en Columbus siempre conversé con algunas personas amigas mías para tratar de hacer lo mismo o sea la gente llega a esta ciudad como inmigrante quizás con muchos sueños quizás la gente llega porque en su país natal no hay las oportunidades que hay en los Estados Unidos y se dedica a trabajar a trabajar al menos la primera generación de inmigrantes pero no hay esa oportunidad de acceder al conocimiento entonces hemos conversado muchas veces y todavía está en intento porque no se puede concretar pero tratar de hacer cursos sencillos que puedan contribuir a educar a la gente y al menos en mi trabajo cuando alguien viene yo me pongo a avanzar o sea a conversar con ellos y decirle este trámite se hace de la siguiente manera y trato de explicarles un poquito en algún momento atrás mi gran amigo César Mauricio que es el editor de Columbus al día vino acá y me decía pero Wilber yo estoy sentado acá y veo que pierdes demasiado tiempo conversando con las personas si ese tiempo lo optimizas quizás atenderías a más entonces yo le decía acá no se trata quizás de que estoy perdiendo el tiempo con las personas acá lo que se trata es de que estoy tratando de enseñarles algo de educarlos en un trámite específico y cuanto más conocimiento la persona tenga menos se van a aprovechar de ellos entonces las personas cuando yo digo quizás tú pienses que me sobra el tiempo lo estoy perdiendo pero quiero que entiendas por qué te cobro este precio y a la vuelta te van a cobrar 20, 30 dólares menos es porque lo que yo hago por ti a largo plazo va a ser mayor ya depende de ti si quieres tomarlo o no o sea si quieres ir a otro lugar que te cobra menos yo te recomiendo anda pero a la larga vas a regresar porque de repente el servicio que te doy no solo de venta sino post venta va a ser diferente a lo demás y esa es la diferencia ¿no? me parece excelente la respuesta que viste siempre con la audiencia yo recomiendo trabajar con un cuaderno para que puedan tomar nota y vamos a hacer un poquito un resumen de todas las cosas importantísimas que dijo Wilder cuando empezamos el programa dijimos de la humildad de esta gran persona de este gran empresario de este gran hombre de éxito en primer lugar Wilder dijo alejate de las personas que tienen mala vibra mala energía también podemos decir gente tóxica sabemos muchas veces que las personas con esas características nos roban lo más importante que es nuestro tiempo y nuestra energía en segundo lugar él dijo ayudar ayudar desinteresadamente desde el corazón poder hacer una cadena como esa película tan bonita cadena de favores yo no sé si la audiencia recuerda o vos recordás que era una película que invitaba a poder ayudar a otras personas ayudar poder dar desde el corazón yo conozco a Wilder sé que Wilder colabora con muchísimas fundaciones incluso ahora cuando ya hablemos acerca de los libros vamos a contar un poquito más de qué cosas Wilder hizo a través de los libros tanto de los libros que participó como coautor como con su libro propio y después también él habla acerca de de ayudar a las personas y de la educación pilar fundamental para cualquier persona en cualquier lugar del mundo que uno viva poder autoeducarse una cosa es la educación formal y otra cosa es continuar con la autoeducación que hoy con YouTube tenemos una herramienta enorme podemos leer libros escuchar audiolibros así que me encanta tu respuesta y me encanta que la audiencia pueda tomar nota y pueda copiar estas ideas estos consejos de esta maravillosa persona y bueno Wilder me gustaría ahora que nos cuentes un poquito vamos a hablar de algo muy importante que son los libros y bueno tu libro que nació de una experiencia de viajar por diferentes países importantes del mundo pero como nace tu primer libro vamos a hablar también por supuesto los libros que hemos tenido el honor junto a nuestra amiga en común Rosmarie Sánchez de participar y trabajar juntos en equipo contigo pero me gustaría empezar por el principio como nace tu primer libro Wilder bueno en el Día en Media hicimos un programa este con Ani Palacios Ani Palacios es una escritora peruana siempre le dije a ella eres mi escritora latinoamericana favorita y comparada puedo comparar quizás Vargas Llosa Braise Chenique todos estos peruanos que me encanta leerlos pero los libros de Ani me gustan me gustan porque me cautivan desde el principio entonces yo puedo tener libros que incluso han sido míos leo la carátula o la introducción y si me parece una introducción súper este qué sé yo con adornos y pomposa quizás hace que yo que mi personalidad diga no ya no quiero seguir leyendo y como los videos de YouTube si no te cautivan los primeros 5 minutos ya no lo lees pero estos libros me gustaron y Ani hizo un curso de cómo escribir un libro participé en el curso en ese momento se me dieron varias ideas de cómo pudiera escribir pero quedó ahí no pasó nada yo viajaba mucho a Miami y en el aeropuerto aquí en Columbus en el Starbucks específicamente había un mapa había un cuadro que me llamó mucho la atención o un mural y en el mural mencionaba una persona una mujer de Columbus Ohio que en un pequeño avión había recorrido creo que en los 70 todo el mundo haciendo parada y salía la ruta como lo había hecho entonces yo siempre decía me gustaría dar la vuelta al mundo porque me encanta viajar he conocido creo 35 países pero cuántas personas muchas personas pueden viajar quizás más que tú pero cuántas personas que tú conozcas pueden decir yo le di la vuelta al mundo creo que eso hace el universo más pequeño entonces esa era mi idea dar la vuelta al mundo conversé con varias personas con un cambio Alberto de Negri que estábamos tratando de hacer televisión en ese momento de la idea y cómo podría ser porque de repente viajar buscar este auspicio darme la vuelta porque dinero de sobra pues nunca he tenido en todas estas ideas viene el mundial de fútbol que Perú clasifica pues después de un montón de años y la mayoría de gente decía quiero ir a ver el mundial a jugar a Perú yo te confieso que a mí por alguna razón no sé por qué y debe ser parte de mi locura a mí no me gusta jugar a mi selección o sea si juega la U hasta el fin del mundo creo que me iría a Marte pero cuando juega Perú no siento lo mismo ¿por qué? no sé el asunto es que como tenía la facilidad de viajar converso con un amigo venezolano y digo vámonos a Moscú vemos un par de partidos y nos regresamos estaba ya pactado la ida yo estaba en Miami él estaba en Ohio la idea era irnos juntos a Nueva York y de Nueva York a Moscú en Moscú compramos tickets de otra aerolínea para llegar de Londres a Moscú y ahí comenzar el viaje ¿no? por cosas del destino en Miami comienza a llover y llego a Nueva York dos horas retrasado el amigo este me dice mira Willard tengo que tomar el vuelo me voy te espero en Londres con todos los retrasos le pusieron al siguiente vuelo llegué a Londres cuando el avión del despegado o sea yo aterrizaba y él despegaba o sea perdí el vuelo y para los que viajan saben que si tú quieres hacer conexión por ahorrarte un dinero con otras aerolíneas ya no es lo mismo y no respetan el pasaje ya lo perdiste entonces me encontraba en Londres sin pasaje un domingo como a las 12 de la mañana creo y comencé a preguntar y le decían que el próximo vuelo a Moscú salía como al día siguiente lunes como en la noche o sea tenía que quedarme en Londres casi un día y medio el pasaje costaba mucho más de lo que había pagado y dije bueno ¿qué hago acá? cuando estaba en Miami me comencé a contactar con un amigo mío y le decía chino ¿dónde andas? entonces me dice William estoy en Suiza haciendo estas cosas cualquier cosa vente para calle eso que seguimos chateando me dice bueno si quieres tómate un tren a París en París tengo un amigo que te reciba y ahí te tomas un bus para acá y sin pensar le dije bueno hágale hijo eso hacemos tomé compré el pasaje y me fui ya en tren a Moscú perdón de tren de Londres a París en París en el tren incluso me quedé dormido bajé del tren y había dejado mi carry on y tuve que correr a buscarla me encontró el amigo este que también era peruano que había vivido en Venezuela pero por la situación que todos conocemos había tenido que mirar fuimos a comer paseamos torre Eiffel fotitos y qué sé yo algo rápido una visita súper rápida a París y nos fuimos a la estación del tren de bus para poder tomarme un bus al siguiente punto de estilo agarré viajé en bus llegué a donde tenía que llegar de ahí tomé un tren que me llegaba a la ciudad creo que fue a Ginebra que llegué y ahí un tren a la ciudad donde él me esperaba me esperaba con la novia comenzamos a conocer el pueblo así rápidamente igualito fotos todo y en ese momento ahí sentado comenzamos a conversar qué íbamos a hacer o qué iba a hacer yo y él también quería viajar entonces le digo chino vamos a viajar juntos y después ya vemos cuándo me voy a Rusia tratando de convencerlo que me acompañe porque el plan de él no era ir a Rusia entonces él quería ir a Alemania para poder conocer y quería conocer algún campo de concentración y yo perfecto vámonos entonces comenzamos en ese momento a ver el siguiente país y en bus comenzar a ver cómo avanzamos para llegar hasta Alemania entonces en el momento ya estemos cambiando hay que ir acá hay que ir acá hasta que lo convence y me dice bueno te acompaño a Moscú entonces ya éramos tres y comenzamos igual llegamos hoy día a Varsovia de Varsovia el siguiente paso o el bus más rápido nos llega a este punto y seguimos avanzando y comenzamos a recorrer bastantes ciudades hasta tomar el último bus que nos llevaría a nuestro destino que era Moscú lo que era San Piresburg perdón y de San Piresburg íbamos a tomar el tren para bajar a Moscú como esto comenzó a demorarse incluso dormíamos en la noche en el bus llegamos a la ciudad y nos bañábamos por cuatro días porque no había donde nos cambiamos de ropa ropa fresca seguíamos viajando hasta que ya llegamos al borde de la frontera con Rusia yo en un momento como que uno se desanima porque estaba cruzando con pasaporte americano y en Rusia era mucho más fácil entrar con el peruano entonces como que en un momento pensé que casi me quedo ahí que no iba a seguir viajando pasaron muchas aventuras pero cada paso que yo daba comencé a escribir por Facebook lo que pasaba y comencé a sentir la o sea comencé a recepcionar las energías de las personas muchas de las personas este preocupadas como te va otros bromeaban porque me gusta bromear pero hay otras personas que entre bromas sentían esa mala vibración esa mala leche como dicen ustedes y decían wow o sea sigamos adelante y fui avanzando 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 llegamos a San Petersburg me encontré con un amigo ecuatoriano Alexis vive en Columbus que no nos veíamos mucho tiempo y nos encontramos justo en Rusia entonces me dice vea ya has pasado por todo esto ya terminé en un hotel aquí no tiene una habitación algo tranquilo y después sigue ese viaje y así continuamos el viaje llegamos a Moscú no alcancé a ver ningún partido de la selección peruana porque jugaba lejos y el próximo partido tenía que quedarme una semana y cuando viajo trato de no irme demasiado tiempo por el trabajo entonces en ese momento le digo chino vámonos a Israel a visitar una medida en común compramos el pasaje para irnos a Israel y cuando ya estamos y creo que hicimos el primer en Riga creo que era si no me acuerdo el segundo el punto de de estadía para poder tomar el pasaje perdón el vuelo hasta Tel Aviv estando ahí llegamos pasamos y le dicen a la novia de él que no podía ir a Israel porque ella era venezolana o sea él podía pasar como peruano yo podía pasar como americano pero la chama no podía continuar porque era venezolana entonces en menos de un minuto teníamos que despedirnos y eran los sentimientos encontrados cuando casi estaba yo en el borde de Rusia que no pude cruzar yo le decía bueno ustedes váyanse y ya no hay problema yo veo como hago ¿no? pero ellos en ese momento o sea él obviamente no la podía dejar sola nos íbamos a separar después toda la aventura juntos y como que me subo al avión me quise bajar pero dije no mejor sigo y seguía Tel Aviv ya solo y estando en Tel Aviv yo pensaba ¿no? o sea ya hemos llegado hasta acá y ya avanzó la mitad del viaje entonces ¿qué hago? ¿sigo la vuelta al mundo o me regreso por donde vine? y dije allá estoy acá fue un sueño que siempre tuve a la que venga comencé a contactar porque en algún momento dije bueno me voy a Australia y a Australia vengo pero llega a ser muy largo y venía ya cansado en Alemania se me pierde la billetera este no tenía perdido todo el cash no tenía mi tarjeta de débito o perdón la tarjeta de crédito con la cual pensaba pagar el viaje el chico me había ayudado o sea pagar algunas cosas con la tarjeta que me quedaba y ya me daba el cash para sobrevivir pero ya no aguantaba mucho entonces decidí irme a Hong Kong y de Hong Kong ya me regresé a Miami y con eso completé la vuelta y cuando regreso cuando regreso hablo con Ani Palacios y le digo Ani ¿cuántas palabras necesitas para tener un libro? casi decente ¿no? me dijo bueno necesitas no sé 10.000 no sé qué tanto número entonces lo único que hice hice copy y paste de todo mi Facebook y me di cuenta que por ejemplo si necesitaba 10.000 palabras ya tenía 9.000 9.500 entonces ya había solamente que comenzar a editar y poner las cosas para que tengan un sentido ¿no? y es así es así como nace una locura alrededor del mundo esta es la primera edición la segunda no la tengo todavía la que hicimos juntos pero cuento cómo hice el viaje algunas fotitos en las estaciones que estaba una lista de las ciudades que fui y cuánto me costó porque o sea no fue mucho presupuesto y tengo todo ¿no? y así que nació el libro bravo qué bonita historia felicitaciones Wilder la verdad un beso a mi colega Ani desde Perú la verdad qué bonito esto de poder tener un sueño de poder ver ese cartel recorrer el mundo y decir yo también puedo y con una pasión tan grande como es el fútbol yo sé que Wilder es fanático de la U de Perú y que también por supuesto fanático del mundial y poder tener esa inspiración de decir voy a dar la vuelta y voy a hacerlo con esta pasión que es el fútbol y luego tener esa inteligencia de hablar con Ani y decir bueno quiero que esto se transforme en un libro un libro maravilloso una locura alrededor del mundo ¿verdad? es el título del libro y luego viene una cosa preciosa que fue el año pasado poder sacar la segunda edición de este maravilloso libro donde tuve el honor de trabajar en equipo con Wilder con Rosemary Sánchez la autora que fue la autora del prólogo y bueno y también Wilder participó en dos libros en coautoría de sagas de éxito el emprendimiento en común que tengo con mi socia y amiga Rosemary Sánchez ella desde Toronto Canadá yo desde Argentina Wilder desde Columbus Ohio en Estados Unidos unidos para poder crear ese libro hermoso que él mostró ahí en sus manos que fue un momento tan difícil del mundo que fue la pandemia y en medio de la pandemia poder crear Quebrando Barreras Volumen 2 la oportunidad de trascender en medio de la crisis y qué mejor que poder contar con la historia de Wilder yo invito a toda la audiencia de este programa que se ve y se escucha en muchísimos países a descubrir los libros de este maravilloso autor de éxito que yo admiro muchísimo y bueno Wilder la verdad que me encantó toda esta locura toda esta energía que nos contagia y ahora te quiero hacer otra pregunta porque vos sabés que un día yo aprendí con un gran mentor que he viajado muchas veces a los Estados Unidos para ir a su seminario que es Tony Robbins y aprendí con Tony Robbins algo muy bonito que a mí me cambió la vida positiva que fue las preguntas siempre te hacen crecer así que yo siempre hago muchas preguntas soy muy preguntona y la pregunta que te quiero hacer ahora que ya estamos en confianza que estamos en familia que estamos acá en casa y es qué consejo o qué palabras de tu corazón le darías a una persona que está escuchando este programa en cualquier parte del mundo y está atravesando una gran dificultad esa dificultad puede ser una enfermedad puede ser una crisis económica puede ser que está hoy con COVID etcétera qué palabras Wilder daría a esa persona o a esas personas me encantaría poder escucharte mira yo creo que lo primero que tienes que hacer es tratar de buscar algo que te anime algo que te dé esas ganas de seguir luchando comenzar a buscar de repente una canción de repente una persona de repente un libro algo que tú que tú digas me estoy tocando piso y hay que hacerlo segundo piensa en ti y no en los demás para muchas personas te repito te pueden decir que eres un fracasado en mi caso me decían para qué has hecho una maestría si no la usas para qué tanto estudio si no tienes dinero para qué esto por qué intentas de nuevo yo creo que en la vida uno vamos una persona va a tropezar y levantarse mil veces y es normal la vida del mundo y la vida es cíclica entonces deberíamos saber que si nos caemos hoy día mañana nos vamos a levantar entonces buscar algo que te dé esa energía para levantarte muy dentro de ti puede ser la persona de fe en Dios las personas menos espirituales como te digo en alguna canción en algún hecho de tu vida y tratar de levantarte wow y no tener miedo a caer las veces que sea ¿no? como te digo después de 20 años en Estados Unidos o de cuando tenía 19 años dije bueno ya voy a llegar a los 50 años no tengo nada entonces tengo que cambiar el chip y tratar de pensar en cómo generar y me ha funcionado porque yo creo que la oportunidad va a llegar cuando tú estés preparado ya sea con educación por si es un puesto laboral o ya sea la energía o ya sea el destino o como quieras llamar y en ese momento tratar de aprovecharla y como te digo alejarte de las personas que tengan mala vibra porque eso te absorbe la energía en algún momento una amiga mía que tenía un programa con nosotros hablaba de los de los vampiros energéticos y son los que te chupan la energía y son aquellas personas que quizás la puedes querer mucho pero siempre te vienen con sus problemas que mira que no he podido pagar la renta que mira que mi marido es así que mi mujer es asada que todo el mundo les hace daño entonces esa energía aunque no quieras te comienzan esas personas te comienzan a chupar de energía entonces es mejor dejarlas ir y dedicarte solamente a hacer tus cosas y tratar de ayudar a las personas de corazón porque dar lo que te sobra como dice en esta canción es dar limosna si uno da lo que realmente tiene y te cuesta porque acá en Estados Unidos cuesta ganarse la plata pero uno decide ayudar a tal o cual persona yo creo que eso se te regresa y lo he estado viendo en el último año y de verdad tú dices no voy a llevar a esta persona mira cuánto estoy gastando como decías en el caso del libro que no conversaremos después de esto pero uno ayuda y te regresa entonces al final es como que queda parche o incluso te viene más entonces yo creo que sería ayudar a las personas y tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos wow bravo me encantó me encantó me encantó lo que dijiste me encantaron tus palabras por favor la audiencia tome nota escriban en sus cuadernos practiquen porque este gran hombre ha recorrido tantos caminos por su vida y yo doy fe de que lo que él dice es tal como lo dice y muchísimo más y con respecto a esto que decís al principio de ponerte en primer lugar de pensar primero en vos antes que los demás mucha gente lo considera egoísmo o mezquindad y es todo lo contrario porque cuando te pones en primer lugar es cuando vos podés cargarte de energías y luego salir a ayudar a otros y también quiero darte las gracias Wilder porque el año pasado y este año seguís colaborando a través de la fundación Sagas de Éxito seguís colaborando con la obra que estamos llevando de adelante estamos ayudando en Colombia a poder hacer techitos casitas para personas que hoy por hoy están en situaciones muy adversas y vos has ayudado muchísimo siempre con esa humildad que te caracteriza y digamos anónimamente yo creo que los verdaderos héroes son los que no tienen antifaz los que son anónimos y Wilder para mí es un héroe para Rosmarie que trabajamos juntas y tenemos el honor siempre de contar con la colaboración y el apoyo de Wilder cuando hay que salir a ayudar a otras personas él es el primero en la lista quiero darte las gracias y cuando vos dijiste recién algo súper importante cuando lo haces de todo corazón y sin esperar nada a cambio esa es la verdadera forma de ayudar y dijiste algo muy valioso no de lo que te sobra cualquier persona puede ayudar desde lo que le sobra la ropa que le sobra el calzado que le sobra pero ayudar desde otro lugar desde lo que desde lo que te cuesta y desde lo que das de corazón y yo te he visto donar muchísimo dinero e incluso ver los tickets de las transferencias que has hecho para la obra que se está haciendo en Colombia a través de la fundación y te doy las gracias de todo corazón porque hoy muchas personas han mejorado su vida a través de lo que has colaborado es muy grande lo que has hecho así que muchísimas gracias y eso tiene que ver también con que Wilder no solamente es autor de su propio libro que ya va por una segunda edición que hemos tenido el honor de publicar y también ha sido coautor en libros de sagas de éxito y ha donado la venta de esos libros ha donado dinero ha hecho un montón de cosas hermosísimas así que dar dar de corazón siempre nos engrandece así que Wilder estoy tan emocionada tan feliz de poder hoy estar contigo tener el honor de ser parte de esta familia al día media el medio que une los latinos alrededor del mundo y para cerrar como broche de oro quisiera que nuestra audiencia principalmente acá en Latinoamérica los argentinos están poquito a poco empezando a conocerte a conocer a toda esta gran familia donde te ubican las personas que van a que están viendo esta entrevista y dicen qué buena onda que tiene Wilder la verdad que lo quiero seguir quiero conocerlo más en qué medios de comunicación en redes sociales la página web de tu empresa ¿dónde te ubican? antes de ir a eso que es algo comercial yo quiero agradecer porque lo que tú mencionas de la donación el dinero que hice no hubiese sido posible si las personas aquí en Columbus no hubiesen colaborado con comprar el libro ya que la donación fue lo que yo hice fue comprar una cantidad de libros y comenzar a venderlos mucha gente viene quizás algunos de repente ni lo han leído pero como yo soy directo les decía mira yo te hago mil favores ahora cómprame un libro entonces la gente así sea para ponerlo en la cabecera o para tener el sobaco ilustrado este me compraron el libro y lo que hice fue juntar ese dinero y poder mandarlo a Colombia que fue la promesa que hice justo en colaboración con ustedes para poder cumplir el sueño de esta familia de que pueda tener una pequeña casita donde vivir en cuanto a mis redes sociales me encuentran en la página web aldiamedia.com en Facebook nos pueden encontrar en la página de Aldia Radio o Columbus Aldia que es el periódico de prensa escrita que tengo acá en Columbus Ojalá muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que es un honor para mí este año comenzar a trabajar con Wilder con la producción de este programa que se ocupa él como director ejecutivo fundador de Aldia Juan Alberto Silva que creo que está radicado en Perú ¿verdad Wilder? Así es muchas gracias un gran profesional periodista bueno atrás del día media hay un equipo un equipazo de gente súper profesional Wilder te doy las gracias hablaste hoy de temas muy importantes pero yo quiero decir algo más de Wilder Wilder es una persona súper preparada ha estudiado en la universidad ha hecho MBA bueno cuántas cosas pero la sencillez que lo caracteriza yo creo que es la mayor grandeza y hay algo que Wilder que yo siempre siempre se lo digo porque aparte tengo una amistad con él y siempre se lo digo Wilder tenés un gran tesoro para la humanidad que es tu risa él siempre me hace reír él siempre me saca la mejor sonrisa nos hemos reído mucho en conversaciones por teléfono nos hemos contagiado mucha energía positiva también con nuestra amiga en común mi socia Rosemary Sánchez y de polo a polo unidos a tantos kilómetros de distancia y a través de la tecnología unidos para poder hacer grandes cosas te doy las gracias Wilder por alegrar mi vida por hacer mejor mi vida y por brindarme este espacio en tu casa que es al día media para que muchas personas puedan mejorar su calidad de vida a través de este humilde programa gracias 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 de todo corazón hoy es una verdadera fiesta que esté hoy Wilder M. Gómez aquí en Autores de Éxito muchísimas gracias te quiero mucho Wilder te amo sos una persona muy especial en mi vida te doy las gracias y estoy feliz de que hoy la audiencia pueda disfrutar de todo lo que nos has contado muchas gracias Analia muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estar en tu programa yo creo que quiero conocer al Wilder que has presentado porque no me considero ni la mitad de lo que has dicho yo imagino que dentro de mis locuras uno comete errores si alguien le ha hecho algún tipo de daño con mi locura las disculpas del caso agradecido de estar en tu programa y como siempre digo se te quiere de a gratis gracias muchísimas gracias y hasta pronto hasta pronto un beso saludos gracias 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 para un hombre bien vivido voy a cantar el corrido es un gallo aventurero de allá de Lima salió se ha cruzado las fronteras todo el tiempo que ha querido Wilder Gómez es su nombre tiene el gusto por viajar en un avión por los aires y otras veces por el mar aunque le cueste dinero su gusto no ha de cambiar fiel de la barra más brava es un hincha de la U su escudo siempre defiende desde niño es su pasión y ahora que se encuentra lejos la trae en su corazón por ser hombre aventurero ya el mundo lo recorrió de Nueva York a Inglaterra el continente cruzó pasando por tierra santa allá por Asia llegó le gusta gozar la vida viajar esa es su pasión muchas mujeres bonitas las lleva en su corazón siempre ha hecho lo que ha querido no importa la situación muy bueno pa' los negocios de eso bien sabe tratar cuando da su palabra nunca se sabe rajar menos se anda por las ramas cuando lo quieran calar nunca presume de rico solo es muy afortunado todo lo que él ha querido gracias a Dios lo ha logrado y él solo fue su testigo todo lo que le ha costado Wilder Gómez se despide dice pronto volveré a mi peludo tan querido que yo nunca olvidaré aunque de vueltas al mundo en mi alma te llevaré esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío?